Bien, seguramente tú eres una persona que habitualmente estás en el tema de la comunicación, con tu celular, con tu internet, con tu computadora, y hablas de esas cuestiones que, insisto, en mi caso particular son cuestiones casi indescifrables, ¿no? El tema de los megas, el tema de los créditos y todas esas cosas que yo francamente no entiendo nada. Yo espero a que mi teléfono me diga, tienes que cargar una tarjeta, voy y cargo la tarjeta sin chistar. Pero resulta que hay una serie de beneficios, de ventajas, que a partir de un decreto suplemo, que está ya en rigor, que precisamente va a encargarse de controlar y de vigilar la ATT, que es la máxima autoridad para este tema de telecomunicaciones, y que va a beneficiar, insisto, definitivamente a las personas que utilizan estos servicios de internet, en el teléfono, en la casa, etcétera, etcétera. Para dicho propósito, hoy para nosotros es un placer presentar justamente a quien es el director ejecutivo de la ATT, que es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, el doctor Néstor Ríos. Néstor, qué gusto. Muchas gracias. Hoy un placer, no, más bien a ti por madrugar, por venir un ratito a compartir con nuestra audiencia. Con esta buena nueva, yo creo que es una buena noticia para los usuarios de estos servicios, que son cada vez más, por cierto. Así es, justamente, y lo que nosotros vemos es que Bolivia está en ese proceso de transformación digital, donde después de la pandemia esta brecha digital tiene que ser aminorada, a través de también tarifas asequibles, es decir, tarifas que puedan permitir a todos conectarse. Seguro. Estamos hablando en particular de este decreto que ha sido publicado hace poquito, el 4669. En principio, cuéntanos, descríbenos, qué dice exactamente ese decreto. Claro que sí. A ver, es importante para toda la sociedad que puedan entender de qué trata este decreto. Por eso lo que pediría es que puedan ver justamente tal vez las imágenes que podamos exponerles, que hemos traído para que las personas puedan entender de qué trata este decreto. Correcto. Vamos ahí. A ver, cuando tú usas internet sin comprar un paquete, el costo por megas está hasta 17 veces más caro. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Normalmente la mayoría de los usuarios en Bolivia utilizan las tarjetitas de crédito. Uno se compra su crédito, puede ser de 10, 20, 30, 100 bolivianos, lo carga su celular y tiene crédito para llamar, hacer llamadas de telefonía móvil. Este crédito lo puede convertir a través de compra de paquetitos. Normalmente el usuario promedio compra su paquete diario y lo va acumulando diariamente. Compras unas 70 megas por dos bolivianos y lo va sumando y lo va sumando. Y ese hábito de consumo es porque las personas obviamente es un paquete muy accesible, la mayoría de la gente lo utiliza así. Y este tipo de paquetes una vez se concluye, expira, caduca a su vigencia, obviamente ahí viene la pregunta, ¿qué hace el operador? ¿Qué hace hasta ahora? Bueno, pues el operador te aplicaba una tarifa. Sin consultarte, sin explicarte el por qué ni cuándo, te aplicaba una tarifa 17 veces más cara de lo que costaba. Es decir, que tú te comprabas tu paquetito de 70 megas, como vemos en la pantalla, y que costaba dos bolivianos. El momento que te olvidabas a comprar otro paquete de la misma dimensión, automáticamente el operador te cobraba 35 bolivianos por los mismos 70 megas. Entonces, eso justamente, muchos usuarios a nivel Bolivia han reclamado y han dicho prácticamente un término que me han robado mi crédito. La gente decía, se olvidaba un día cargar y resulta que sus 20, 30, 100 bolivianos desaparecían porque un video te consume más que 70 megas. Mira, me estás contando cosas que me han sucedido tantas veces y ahora empiezo a entender algunas cosas. O sea, primera conclusión, y date cuenta, para mí es un hallazgo. Es más conveniente un paquetito diario de megas que comprarte una tarjeta. Así es, Bolivia, más bien... Número uno. Sí, claro. Bolivia, a través de los operadores, incorpora toda una tarifa, una estructura tarifaria donde en los paquetes hay doble carga. De acuerdo. Es un servicio complementario al servicio principal. Tenemos diferentes tipos de paquetes que son muy accesibles. De acuerdo. Con relación a este tema de los megas por día, ¿no? Tú decías, con dos bolivianos te compras una cantidad de megas que te dura cuánto tiempo eso. Obviamente depende del uso, pero digo, si tú, por ejemplo, tienes un plazo limitado para usar esos megas, ¿un día, dos días? Un día. ¿Un día? Un día. Si no los usas ese día, fueron. Claro. No. Si no los usas ese día, tienes que comprar al próximo día otro paquete para acumular, para que vuelvan a aparecer tu acumulado. Si no compras, no se acumula. No se acumula. Es como si no tuvieras ese paquete. Perfecto. Y si te pasas de los megas, ahí es donde te empezaban a cobrar. Igual, de la misma manera. Por eso hablamos que cuando se expira la vigencia de uno de estos paquetes o cuando concluye el volumen, entonces ahí vemos justamente que el paquete, que ya el usuario necesita otro paquete. Y si no tiene paquete, ahí es donde viene el problema. De acuerdo. El operador te aplicaba una tarifa gigante. 17 veces más cara. Exacto. Qué locura. Estamos con el doctor Néstor Ríos, que es el director ejecutivo de la ATT. Enseguida vamos a continuar esta conversación tan interesante con estas importantes novedades. Vamos a retomar, para quienes recién se incorporan, estábamos en diálogo con Néstor Ríos, que es el director ejecutivo de la ATT, la Autoridad de Telecomunicaciones, explicando los alcances de este decreto que se ha hecho público recientemente y que tiene que ver con un gran beneficio. Ya me estoy dando cuenta, es un gran beneficio para los usuarios de telefonía, de internet. Sintetizamos entonces el primer elemento que hablabas hace un ratito. Así es, estábamos hablando de cómo era hasta ahora. Hasta ahora, el usuario, cuando se le expiraba su paquetito de megas que compraba, o el mismo ya obviamente concluía, entonces el operador, de manera automática, sin pedirle permiso al usuario, le aplicaba una tarifa definida por ellos. Y esta tarifa era 17 veces más cara de lo que obviamente costaba cualquier de estos paquetes. Correcto. A partir de la vigencia de este decreto, ¿desde cuándo ya se puede tener esto que cambia? ¿Qué es lo que cambia con el decreto? Este es el elemento fundamental, es que el usuario ya no se le va a descontar créditos de manera automática. Directamente el operador está obligado a notificarle al usuario, primero está obligado a notificarle cuándo se le acaban sus paquetes, y ofertarle, obviamente, cualquier tipo de paquete que esté de promoción. Y el usuario, recién poder descontarle y facturarle cualquier tipo de paquete, cuando el usuario escoja y dé su adquisencia a través del celular, de qué paquete quiere utilizar y a qué costo. Entonces, esto va a evitar que el usuario, obviamente, de sorpresa, sea sorprendido, va a la redundancia, con una tarifa que él nunca escogió, que nadie realmente le dijo cuánto era, y ahora va a poder escoger, una vez se le acabe su paquete, tener la posibilidad de escoger el paquete que desea, y así evitar este tema de facturaciones indebidas. De acuerdo, excelente. ¿Esto a partir de cuándo rige? A ver, el decreto supremo otorgaba un plazo de 180 días. Obviamente, el plazo se ha dado para que los operadores puedan hacer un ajuste importante a todos sus temas tecnológicos de facturación y mensajería, y esto entra a partir del 16 de agosto. Nosotros estamos, como ATT, haciendo un acompañamiento y una supervisión previa al control y fiscalización que ameritarán plazo, y estamos velando para que los operadores cumplan en tiempo el cumplimiento cabal de esta medida. Definitivamente. Estaba viendo un cuadrito acá del material que nos han enviado. ¿Podríamos ponerlo, por favor? Es este donde dice paquetes de datos y cobro autorizado del crédito principal. ¿Podríamos ponerlo ese cuadro? Hay un comparativo, ¿no es cierto?, con paquete de datos, sin paquete de datos. Ahí está. ¿Qué es esto? Podríamos, quizás quitando el generador de caracteres, por favor, a los compañeros, para que se pueda ver la pantalla plena. ¿Qué son estos ejemplos? A ver, si pudieras describir. Justamente, ahí tenemos tres ejemplos de operadores donde ofertan diferentes tipos de paquetes con un mismo monto. 200 megas por dos bolivianos, 55 megas por dos bolivianos, y 70 megas por dos bolivianos. Estos tres tipos de paquetes, obviamente, tienen un costo por mega. 0,01, 0,04 el mega, 0,03 centavos el mega. Ahora, sin paquete, lo que aplicaban los operadores era, pues, un valor desproporcional, ¿no? 14 veces más caro, 4.1 veces más caro, 17 veces más caro del precio que con los mismos dos pesitos te generaban un costo, pues, exorbitante. Ya no podías, o sea, te olvidabas de cagar tu paquete y, como dijiste, estás fregado. Claro. Porque ahí te mataban el crédito, ¿no? Definitivamente. Ahora, y volviendo a insistir en este concepto, a partir de la vigencia de este decreto, la idea es que no hay ninguna operación automática de descuento ni nada. Tiene que ir con una autorización o una solicitud de autorización previa. Cuando la compañía te diga a ti, mira, tengo estos paquetes, ¿cuál eliges? Exacto. Tú decides y ese es el paquete que rige. Así es, justamente. Y una medida complementaria al mismo es que también vamos nosotros a regular, ya hemos emitido un reglamento, un instructivo de notificaciones, para que los operadores tengan una línea homogénea de cómo deben notificar al usuario. Porque ahí también muchas veces puede entrar un tema de falta de claridad, oscuridad, imprecisión, que puede llevar a un error al usuario en el momento de escoger un paquete. Entonces, estamos velando definitivamente, uno, el acceso a la información clara y oportuna al usuario, y segundo, su bolsillo. El usuario quiere navegar con un precio justo, quiere navegar, pagar, pero obviamente quiere utilizar los megas que le corresponden y es importante cuidar el bolsillo del usuario. Vamos a suponer que en un caso de alguien que está distraído y que no ve ese mensaje que le manda a la telefónica y le dice, ¿qué plan eliges? Si tú no eliges ningún plan, por ejemplo, no te van a descontar nada, obviamente. Justamente, esa es la idea, que no te descuente nada y que, obviamente, si tu sesión de internet ha expirado, puedas vos reactivarla una vez compres el paquete. Entonces, ahí, obviamente, igual es una forma de control del usuario, porque a veces muchos usuarios, digamos, dejan descargando algo, un video en la noche y se duermen, y resulta que en la mañana aparecen con saldo cero. No, ahora, si te dormiste y dejaste el internet conectado, bueno, ahora vas a poder retomar tu sesión de internet una vez tú escojas el paquete de tu preferencia. Esa es una buena noticia. Ustedes tienen habilitado una línea telefónica, unas vías de contacto para que la gente que tenga alguna duda respecto de los alcances de este decreto, o eventualmente alguna denuncia, por ejemplo, si después del 16 de agosto, que es cuando se tiene previsto iniciar con este nuevo mecanismo, hay alguna situación de que te siguen sacando tus megas sin notificarte ni nada, ¿cómo hacer para comunicarse con ustedes? Ahorita van a ver en pantalla la vía, ¿no? Así es, justamente, nosotros tenemos un chatbot 24-7 que puede interactuar con las personas, igual podemos designar a una persona a cualquier hora del día, el 715-33-208, es un WhatsApp, o sea, una persona quiere contactarse con nosotros, nos agrega su agenda WhatsApp y puede coordinar con nosotros información y reclamos 24-7. Y nuestra línea gratuita, la 816-1000, nosotros estamos atentos para que cualquier usuario que perciba después del 16 que se le ha descontado de manera irregular o tiene alguna duda incluso sobre el decreto, llámenos, por favor, nosotros estamos atentos. Correcto, y hay también un sitio web, ¿no es cierto?, que ahorita lo vamos a poner nuevamente en pantalla, entiendo que esto ya es para dejar alguna constancia, hacer seguramente una denuncia escrita, si lo pinchamos nuevamente el cuadrito, compañeros, había un triple W ahí que me gustaría que pudiéramos mostrarlo. Exacto, nosotros tenemos, este es nuestro canal de web, www.mirreclamo.bo, que es justamente para eso, para reclamar. Excelente, cuando uno escribe allá, hace su reclamo, ustedes proceden inmediatamente para verificar la información, me imagino en principio, y después actuar según corresponda, ¿no es cierto? Así es, justamente, y son tres canales, nosotros tenemos disponibles todos estos medios para que el usuario pueda nosotros atender sus consultas, nuestra labor es siempre cuidar al usuario. Correcto, ¿qué pasa si una empresa incumple con esto? Y de pronto sigue después del 16 de agosto con este tipo de acciones o de actuaciones automáticas, diríamos como hasta ahora. ¿Qué se prevé dentro de la norma? Bueno, a ver, el incumplimiento de un decreto, es un tema de incumplimiento de normativa regulatoria vigente, está sujeta a procesos sancionadores, ¿no? Por eso, nosotros sabemos que si incumplen esta norma, pueden estar sujetos a sanciones pecuniarias, económicas, y realmente dependiendo del grado de afectación también de usuarios y el tipo de la conducta infractoria, podemos sancionar realmente con multas muy elevadas, ¿no? Entonces, nosotros apelamos más bien a que los operadores deben estar ahorita trabajando al 100% la implementación de esta medida, porque el plazo no es un plazo sujeto a modificaciones, es un plazo fatal para los operadores implementar este decreto. Muy bien, Néstor, agradecerte por la presencia, por la explicación. Ojalá que esta medida definitivamente repercuta en el bolsillo de la gente, ¿no? Se terminó quizás la posibilidad de que algunas empresas hayan tenido esta suerte de recreo, ¿no es cierto?, para ganar un poco más de platita. Pero bueno, se terminó el recreo, se terminará el 16 de agosto y a partir de ese día ya esta regulación entrará en plena vigencia. Agradecerte muchísimo por la presencia. No sé si hay algún otro datito que quisieras agregar, complementar, que no te lo hayamos planteado. No, sí, definitivamente, gringo, es la medida que esperamos. Nosotros estamos informando a la sociedad para justamente eso, que sepan el alcance de esta medida. Lo único que me gusta aclarar a las personas es que son dos tipos de Internet, el Internet móvil y el Internet fijo. Y esta medida es para el Internet móvil. El Internet fijo es aquel que uno contrata un ancho de banda directamente a su casa y eso se rige bajo otro tipo de características y condiciones. Correcto, esto es para móvil, ¿no? Móvil. Para los teléfonos celulares. Exactamente. O las laptops o algún otro equipo, pero portátil, ¿correcto? Portátil, exactamente. Excelente. Bueno, hemos dialogado así esta mañana con el doctor Néstor Ríos, que es el director ejecutivo de la ATT con esta muy, muy buena nueva. Hasta la próxima. Tendremos seguramente pronto noticias para comunicar. Así es, justamente. Eso queremos y nosotros informar las acciones que tenemos como ATT. Será un placer para nosotros difundirlas. Gracias, sí. Vamos a continuación cuando faltan 9 minutos para que sean las 8 de la mañana y con 4 grados centígrados de temperatura hacer una nueva pausa. Enseguida, tras ella, venimos con más información.